Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Es más, pero mucho más fácil quedar bien como amante que como marido. ¿Por qué? Porque es más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Dicen amigas, amigos, que la rutina provoca tedio, provoca hastío. Así es que, amigas, amigos, para no quedar mal como marido, siempre hay que estar innovando en nuestros matrimonios.